Vamos, disolución de una sal que previene un ácido débil y una base débil. Por ejemplo, aquí te ponen el CH3COO NH4 ¿Vale? Acetato de amonio. Bueno, pues esto se va a disociar totalmente el ión acetato. Este proviene de un ácido débil, que lo hemos visto antes. Los dos lo hemos visto antes. Que es el ácido acéril. Que se mezcla con el agua, suelta su protón. ¿Vale? Y luego el NH4 proviene de una base débil, que es el NH3 al amoníaco, que se mezcla con el agua, coge su protón. ¿Vale? Pero como los dos son débiles, la base conjugada, que es esta, va a ser fuerte. Y como este es débil, el ácido homogado va a ser fuerte. Con lo cual, te van a quedar hasta los reacciones. De aquí va a resultar la base, y de aquí, el ácido. Y como los dos son fuertes, las dos se van a producir. De aquí van a salir los H-men, y de aquí, H-men. ¿Cómo es la disolución? Depende de la fuerza del ojo. Que no te van a pedir que lo calcule. ¿Pero empezó ya? De la K sub A que tengo, no de la K sub B. La K sub A es la concentración de H-men. H3-men, H3-men, H3-men. H3-men, H3-men. Y hay que compararlo. La fuerza del ojo. Pero no te van a pedir que las comparen. ¿Qué va a decir? ¿Qué resulta? Te tiene que decir que de aquí, una disolución que depende de la fuerza del ojo. Depende de la K sub E, de la K sub E del ojo. Pero no se sabe si es neutra o ácida o ácida. Depende de la fuerza. ¿Vale? Bien, con...